Natalia Bryan siempre tuvo buen ojo para la moda, por lo que no es de extrañar que luciera impresionante en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Pels. ¿Qué se puso Natalia para el gran día? Sigue mirando para descubrirlo. No hay duda de que la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Pels fue una de las más importantes. Las dos mitades de esta pareja provienen de familias impresionantes, ya que Brooklyn es hijo de la ex Spice Girl y diseñadora de moda Victoria Beckham, y su padre es el futbolista David Beckham. La familia de Nicola tampoco está nada mal, de hecho su padre Nelson Pels es multimillonario. Al hablar de su boda, Brooklyn compartió que el coronavirus, como era de esperarse, puso un gran obstáculo en los planes. Brooklyn dijo a Hello, Llevamos un año comprometidos, y si no existiera el coronavirus, nos gustaría habernos casado ya, y fue un poco difícil. Acabo de empezar a viajar de nuevo, ahora estoy viajando un poco, pero espero que sea el año que viene. Por fin llegó el momento, a mediados de abril, y no se saltaron ningún detalle. Entre las dos famosas familias ya había muchas estrellas en la boda, pero también contaron con una lista de invitados estelar de la que merece la pena presumir. Según Daily Mail, Eva Longoria, Serena Williams, Mel C y Gordon Ramsay fueron solo algunos de los nombres que asistieron a la boda de 3,5 millones de dólares. La hija de Kobe Bryant, Natalia Bryant, también fue invitada al evento del año y estaba impresionante. Bryant también compartió en su cuenta de Instagram dos fotos de la velada. La primera imagen captó a la modelo de pie frente a una pared pintada con un mural. La modelo lució su alta estatura con un vestido azul brillante. La prenda tenía un escote pronunciado y también mostraba sus curvas con un hermoso detalle de fruncido para acentuar su pequeña cintura. En la segunda foto, Natalia se sentó en su silla y mostró sus dientes de perla a la cámara. Se peinó con una raya en el centro y se hizo una trenza sobre un hombro. También llevaba un magnífico maquillaje. Los fans no dudaron en elogiar a la modelo por su look, incluida su madre, Vanessa Bryant, quien escribió preciosa en los comentarios. Nicola, la novia, también se aseguró de comentar el post escribiendo, ¡Belleza angelical, chica! La subida de fotos de Natalia Bryant en la boda no fue la primera vez que dejó boquiabiertos a sus fans. Como es lógico, la estudiante universitaria acumuló millones de seguidores gracias a su divertido feed de Instagram, donde muestra regularmente sus glamurosos looks. En abril, compartió en Instagram una foto con un glamuroso vestido en la fiesta de los Oscars de Vanity Perth. La hija mayor de Kobe Bryant y Vanessa Bryant cautivó al posar con la mano en la cadera luciendo un vestido negro con una falda dorada súper lujosa. Pero no todo es arreglarse para Natalia. También demostró que puede hacer que vestirse casual se vea igual de bien, luciendo jeans azules con lo que parecía ser una sudadera con capucha negra, zapatillas deportivas y una máscara negra en un viaje a Disneylandia en diciembre. En esa subida de fotos en Instagram de las fiestas también incluyó una foto muy bonita junto a su hermana pequeña Capri. Por si no lo sabías, Natalia Bryant es toda una fashionista. De hecho, asistió a su primera gala del Met en septiembre del 2021 y dejó a todo el mundo boquiabierto cuando causó sensación en la alfombra roja con un conjunto en forma de huevo de Corner Ives cubierto de flores metálicas. Y resulta que Natalia tiene a alguien muy importante a quien mirar cuando se trata de inspiración de estilo. En un video Getting to Know de septiembre del 2021 publicado por su agencia de modelos IMG, Natalia admitió de dónde saca muchas de sus ideas. Probablemente tomo los consejos de mi mamá. Natalia continuó añadiendo, Me encanta cómo la moda inspira a diferentes personas de diferentes culturas y diferentes partes del país. Puedes inspirarte en cualquier lugar y en cualquier persona. Y creo que la parte más bonita de la moda es que puedes encontrar inspiración en cualquier lugar. En una entrevista conjunta con Vogue, la estrella habló de lo mucho que le enseñó su madre Vanessa, y admitió que su madre le inculcó la confianza en sí misma y lo importante que es saber que la belleza viene de adentro. Natalia dijo al medio, La belleza se desvanece, así que soy positiva, segura de mí misma y me gusta lo que soy, mi moral y mis puntos de vista. Eso definitivamente ayudó a formar lo que soy como individuo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.